Esto se ven en donde están los libros. ¿A quién le quiere? Todos los misterios, zombies, pájaros, ojos... Todos los misterios que puedes encontrar en este libro. ¡Hola, chicas! Mira, ahora vamos a ver con Yunique. ¿Y esa qué hace? Es una mascarilla blanca, mira. No, esa no es blanca. Pero no sé de qué color es, pero es nueva, ¿ok? Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Kari. Y aunque el video de hoy va a ser muy diferente, estoy súper segura que les va a gustar bastante lo que vamos a ver aquí. Les cuento un poquito. Acabo de regresar de San Antonio, Texas, que fui a la convención de Yunique toda la semana pasada. Regresé muy cansada, muy enferma, por si lo pueden notar. Y sobre todo, regresé hambrienta de amor. Tengo acá a más de atrás. He intentado hacer este video todo el día. Pero me extraño tanto, lo extrañé tanto, que dije, no pasa nada, este es mi trabajo, lo voy a incluir en este video. Es un video nuevo con un video de juguetes y mamás. Va a ser video de Yunique, acuerda. Ok, en la convención cada año salen nuevos productos de la línea Yunique, empresa que yo pertenezco. Y lanzaron varios productos que me súper encantaron, pero en especial, quiero probar esta mascarilla que es Brighton. Te va a dar luminosidad. Promete un poco que va a aclarar la piel y dejarla más suave, más firme, más joven, ¿ok? La voy a probar directamente con ustedes. No la he probado, intenté probarla también allá en el viaje, pero fue como muy acarreado. Juntos vamos a leer la ficha técnica y todo lo que promete esta mascarilla. ¡Juntos vamos a leerla! ¡Juntos con Mateo! Entonces, ¿empecemos a ponernos la mascarilla? No, yo no me la voy a poner. ¿No? Solo me la voy a poner yo y ahorita seguimos platicando. Entonces vamos a comenzar abriéndola. Esta es la mascarilla. Dice, mascarilla iluminadora, contiene 45 mililitros, 1.5 onzas, y tiempo de vida es de 6 meses cuando la abres. Viene completamente estrellada y Mateo va a decir de qué color es esto. ¡Es gold! ¡Gold! ¡O café! ¿Eso no es café? ¡Gold! Como de oro. Miren, ya aún la quiero probar. Yo tengo este aplicador que, de hecho, es de Younique, tal cual, para aplicar la mascarilla, pero también la puedes aplicar directamente con los dedos. En lo que seca, vamos leyendo las instrucciones, bueno, no las instrucciones, sino la ficha técnica de todo lo que promete esta mascarilla. Mira, Mateo, parece un moco de King Kong. Una vez en mi escuela, tenía un moco de pim pum y me lo puse en agua. ¡Qué asco! Y luego, hola, me fui. Un fantasma se lo robó. ¿Qué? ¡Oh, un niño lo tomó! Es importante, dentro de las instrucciones dice, aplica una capa ligera. Es decir, que no tenga tanto producto porque a la hora de que vaya a secar, probablemente no lo haga. Esta lo había, o sea, sí la probé en convención, pero la probé en mi mano, porque te daban como muestritas y no me lo apliqué en la cara. Y cometí el error de aplicarme, o sea, de ponerme mucho producto en la mano y cuando, o sea, pasaron 15 minutos, ¿qué es lo que debes esperar? Unas partes secaron, otras no. A comparación de otras chicas que les funcionó perfecto y se aplicaron así de que una capa súper, súper, súper ligerita. Vamos a ver qué tal funciona. Me encanta porque huele a cítricos, huele muy rico. A ver, huélelo. ¿A qué huele? Huele como a naranja, ¿no? Ya terminé de aplicarme la mascarilla, se siente muy fresca y debemos esperar 15 minutos a que seque. En lo que esperamos les voy a leer la ficha técnica que la tengo aquí. Recuerden, es un nuevo producto para mí, entonces no me lo sé. Esto es completamente nuevo y vamos a ver lo que hice. Esta mascarilla se seca fácilmente y es fácil de quitar. En un estudio independiente del consumidor, el 87% ha visto resultados en una piel más clara y una tez más luminoso. El 91% han visto resultados en una piel más joven. Bueno, eso es lo que está prometiendo. Se debe aplicar una capa fina y uniforme usando el aplicador, que es el que dice, o lo puedes hacer con los dedos. Dejar que la mascarilla seque durante 15 minutos o hasta que seque completamente. Esta mascarilla se retira como pilo, entonces sí debes de sentir como que ya está como más firme, más quietecita, o que pasen los 15 minutos. Hay una alerta de sensibilidad y aquí lo marca y lo especifica. Y un ictice, Lani niacinamida, niacinamida, aquí les voy a poner la palabra porque está difícil. Es un ingrediente presente en la mascarilla aclaradora. Este ingrediente puede causar una sensación de hormigueo en la piel, lo cual, si lo siento, no me molesta. Es normal, es una sensación. A mí no me está molestando. La niacinamida, esto de aquí, es beneficiosa para mejorar la claridad del tono de la piel. Para personas con piel sensible, recomendamos probar primero este producto en un área pequeña de la piel. O sea, puede ser en la mano, en el brazo o algo si sientes. Y irritabilidad es mejor este que suspendas porque puede que tal vez te ocasione algo alérgico. Yo no soy sensible, o sea, no tengo piel sensible. Sí se siente esa sensación de hormigueo, pero no me molesta, está bien, todo bien. El precio es de 850 pesos, 53 euros o 49 dólares. Esta mascarilla se ha diseñado para mejorar visiblemente la elasticidad, el tono y la apariencia de la piel, incluso minimizar los poros. La mascarilla está formulada para conseguir una piel uniforme y un look más joven. Ya sea que busques una piel más suave o una tez más luminosa, con esta mascarilla lo vas a lograr. A lo que yo entiendo, es para cualquier tipo de piel, grasa, seca o mixta, vamos a dejar que actúe esta mascarilla por 15 minutos y regresamos a quitarla juntos. Después de unas buenas luchitas con este niño, ahora sí ya estoy lista para quitármela. Sinceramente, después de los 15 minutos, la toqué y todavía no la sentía como ahorita que ya está de que casi no me puedo hablar. Para mí, yo sí me esperé mejor a sentir que ya estaba lista. De hecho, la toco y ya no está tan cremosita o viscosita, ya está completamente firme. Ok, voy a empezar a retirarla. Esta es de las que se va quitando, pero tengo miedo. O sea, no sé por dónde empezar. Ahí está. Es que es lo más difícil, es como encontrarse. Es como tipo las negras de carbón, que te levantan como todos los poros. Como que queda la mugrita. Ahora aquí, es que es lo difícil. La verdad no duele. Por ahí tengo otro video donde me pongo la mascarilla negra esta de pilates. ¡Ay, aquí se duele! Creo que me la puse muy cerquita del ojo. Y acuérdate que para estas mascarillas, mi recomendación es, si tienes como mucho vellito en el rostro, te recomiendo depilarte antes, porque es lo que duele. ¡Ropió, ropió, ropió! Creo que es lo que más duele. Pero sí, ¿eh? Sí se ve como... ¡Wow! Está bonito. Obviamente no es tan perfecto como a veces nos lo hacen. O sea, creo que para que te quede perfecto una mascarilla nada más le hagas así, está difícil lograr esa consistencia, pero ya, por ejemplo, estos chiquititos que van quedando, los vamos quitando así. Sí me gustó. No duele tanto como la mascarilla negra. Creo que la parte más sensible es esto para mí. Se me embarra por todos lados. Vale. Ok, déjenme lavo bien, bien la cara y ahorita les hago... ¡Au! Esto se pegó en mi cabello. ¿Te la pongo? ¡Mamá! No sé qué. ¡Listo! Ya me retiré mi mascarilla y sinceramente la piel sí se siente muy, 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 muy suavecita. Lo que más me gustó de la sensación es que como que no se siente raspocito por como esos puntos negros o poros como raspocitos que generalmente se sienten aquí en la nariz. Donde más siento como suavecito es en la parte de aquí de la nariz que no se siente rugoso, en esta parte y aquí. Que generalmente es donde más se siente como sucia la piel, pero simplemente con esos poritos o los puntos negros que se sienten. A la hora de levantar sí se alcanza a percibir, o sea, sí se ve como poritos levantados y como que retira esta piel como la mugrita que no vemos, ¿no? Por más que nos lavemos la cara, por más que nos desmaquillemos, hay bacterias, células por ahí que no se ven y se levantan, ¿no? Es como levantar una capa ligera de tu piel. Sí la siento más iluminada y aparte yo tengo un par de semanas que me fui a la playa, entonces sí la siento como más iluminada, aclarante. Y la única parte donde sí sentí como picocito que es esta parte de aquí, o sea, no la suban tanto a los ojos porque puede que les arda más aquí. Entonces, aparte, cuando la estás retirando, si la dejas muy cerquita de aquí puede que te llore el ojo. O aquí generalmente es donde tengo como más vellitos chiquitos y ahí sí duele. Me encantó como para la parte de la nariz, como retirar esos puntitos negros y la frente porque es donde más siento como limpieza. Dentro de la ficha técnica recomiendan que pongas un tónico después, el agua de rosas, en parte de Unique, pero si tienes otro tónico también lo puedes usar. Voy a usar agua de rosas. Ok, esto es parte de una rutina de normal, de cuidado a la piel. El primero es un limpiador. Después pones tu mascarilla e inmediatamente de la mascarilla pones un tónico, inmediatamente un humectante o un serum. Los serums son los que tratan más directamente. Entonces ya me puse el tónico y voy a aplicar mi crema de día y así terminaría como mi rutina con esta mascarilla. La crema ahora sí ya puedes aplicar según tu tipo de piel, si tienes protector solar para piel seca, para piel grasa, si lo aplicaste de noche. Hasta siento que la luz me llega más fuerte ahora que estoy más blanquita. Chicas, muchas gracias por acompañarme en este video y probar juntas esta nueva mascarilla que de verdad sí me gustó bastante y espero que les ayude con estas recomendaciones que leímos en la ficha técnica y pues con mi experiencia de cómo la probé. Espero que se animen y me cuenten cómo les fue, les dolió, les picó, les gustó, no les gustó, cuéntenme todo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, activar campanita aquí en el canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de mis videos miércoles y domingo y por supuesto siempre déjenme en comentarios qué es lo que quieren ver, qué les interesa, qué quieren nuevo, les gustó, no les gusta el video, lo que quieran, yo estoy súper abierta a recibir todos sus comentarios aquí abajo. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.